Néstor al cuadrado Este es el swing que te gusta a ti Como lo bailan y lo bolsan Este es el swing que te gusta a ti Este es el swing que te aborota Este es el swing que te gusta a ti Cuando pa' el rumba y el bailador Este es el swing que te gusta a ti Con mi me da agua rebotador Este es el swing que te gusta a ti Y pa' lo bravo mira que está la rumba Este es el swing que te gusta a ti